Es de regio cenar o querer chilaquiles a toda hora, y nos fuimos a Lila Chilaquiles donde se chiflan con lo que tú quieras. Llegando, pues pedimos una rica parrillada con una salchapolaca que te la preparan en su momento, que está muy rica. Y la carne es de súper buena calidad, así que sin duda es algo que tienes que pedir. Pero lo bueno, bueno son los chilaquiles. Si son como nosotros, que quieren cenar a cualquier hora chilaquiles o desayunar o como sea, tienen chilaquiles de pollo, tienen chicharrón y una gran variedad de chilaquiles a cualquier hora del día. Pero como quisimos además probar algo extra, está el pollo con una rica salsa de chipotle que está para chuparse los dedos. Además pasan de que los partidos, todos los eventos deportivos, ahí lo van a pasar. Sin duda, con una buena cheve la van a disfrutar súper excelente. Lo mejor de todo en Lila Chilaquiles, que está económico, la verdad no está muy caro. Y tienen música a los fines de semana para que disfruten mejor tu comida. Están ubicados por el sur en Avenida La Luz, número 100 en Monterrey. La verdad le va a sorprender la atención e instalaciones. Sin duda tienen que visitarlo este fin de semana.